¡Ojo! ¿Pero qué es esto? Así es como hay que entrenar. Haciendo repeticiones así. Gorrino, ¿cómo te cayó el retiro de Cebam? Triste. ¡Ojo! Con la escena de la Olimpia. Lleva entre pecho y espalda y la escena de la Olimpia. Y Samsung LED se quita la camiseta también. ¡Ojito! La mayoría ya conocéis a Samsung LED. O sea, es un tío que tiene la edad de José Mavist. La edad de José Mavist, literal. Creo que tiene 22 años, ¿no? José Mavist tiene 22 años ahora mismo y Samsung LED tiene 22 también, creo. ¿Los aparenta? No los aparenta, evidentemente. Ya sea por su genética, ya sea porque él es así y simplemente aparenta más. O por su look, incluso por el look del pelo largo tal. Por la chasca que también envejece. Envejece a la gente también la chasca. Eso todos lo sabemos. Entonces puede ser debido a eso también. En fin, muchas cosas. Pero no aparenta su edad. Se va, no sé si va a Las Vegas. Vamos a ir directamente al entreno. Porque este señor, en todos los vídeos que hace, se graba conduciendo. Y pegándose una charla. De camino al gym y del gym a la casa. Yo no sé de dónde saca temas de los que hablar tanto. En cada vídeo. Y sube vídeo diario. Es un enfermo. Es que es una locura. Urs Kalechinski. Ahí lo tenemos, tío. Qué gracia. Me hace el look que tiene. Lo que voy a hacer es poner los subtítulos en español. Para que la gente que no entienda el inglés se entere, ¿vale? Se ven en pantalla, ¿no? Sí. Vamos a verlo. Dice, ¿cuántos discos crees que te vas a poner en la máquina? ¿10 discos por lado? Mi pregunta es, ¿esto será después del Olimpia? O antes del Olimpia. Hostia, una locura. En verdad que nunca he visto a Samsung LED entrenar con nadie. En plan, en colaboración, ¿eh? Me parece una locura. A Urs lo veo súper, súper serio ahí, ¿eh? ¿Quién crees que tiene más fuerza? A ver, es que Samsung LED está muy fuerte. Samsung LED está muy fuerte. ¿Vosotros quién creéis que está más fuerte? Los del chat. No lo sé, ¿eh? En verdad es buena pregunta. Porque Urs tiene fuerza también. ¡Ojo! ¿Pero qué es esto? ¿Cuatro discos por lado en la máquina ya? ¿What the fuck? Samsung LED, dice la gente. Tengo que hacer una encuesta, ¿eh? En el chat para que la gente vote Urs o Samsung LED. Samsung. Hostia, le está ayudando ahí un poquito. Le está metiendo mano. Esas ya no cuentan. Pero igualmente lo que importa ahí es el estímulo. Que no me sale la palabra. Dice, he estado viendo vídeos de Jeff Nipar. Jeff Nipar, ya sabes que es un muchacho que se basa. Se basa mucho en la ciencia. Sus entrenamientos. Todo lo que hace en el gym se basa mucho en la ciencia. Os lo recomiendo, ¿eh? Jeff Nipar. De hecho, yo he subido vídeos traduciendo lo que hace él. A ver, Samsung LED lo que hace. Con ese mismo peso. Una rep muy fácil. Muy controlado. Mira cómo controla la negativa. Pero qué fuerza tiene este demonio. ¿Qué? Un poco. Vamos. ¿Qué? 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 Pero mira cómo luchas a repeticiones, tú. Y ahora parciales, ¿no? Ahí está. Parciales. Esas parciales son las que hay que hacer. No las baby reps con rebote. Que hacéis la mayoría. Yo ya no las hago. Las hacía antes. Hostia, con cuatro discos por lado. Que pesa cada disco 20 kilos, ¿eh? Con 80 kilos por lado, el demonio. Dice que hace más ejercicios. Menos series por ejercicio. Y se concentra más en las series. En darlo todo en cada serie. Ur se entrena así, la verdad. Y me gusta mucho cómo lo hace, sinceramente. Samsung LED para Open. Para Open no sé. Pero creo que al final del vídeo sale un posing. Que ya está rulando por TikTok. Que alguien me ha mencionado incluso. En un posing. ¿Qué hace en él? Samsung LED y Ursh. Así que vamos a ver ahora cuando salga el final. Vale, a ver si nos enseña una serie completa de Ursh, ¿no? Una serie que se vea bien de Ursh. No, la verdad es que la fuerza que tiene Samsung LED. Es admirable. Porque luego en press inclinado. En press de banca inclinado. Te mueve cuatro discos por lado. Con facilidad. Que dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mike Menser. Sí, es algo de eso, ¿no? Por ahí van los tiros. Lo que me sorprende mucho es la capacidad que tiene de luchar. Las repeticiones. Vale, los tenemos en otro ejercicio ahora mismo. Parece que es un... Otro press en máquina, básicamente. Oye, ¿el audio bien o demasiado fuerte, quizá? Están hablando un poco de... De los ángulos. De los presses. Y lo importante que es el ángulo. Porque dependiendo de eso, notas el pecho que trabaja en su totalidad. O lo notas que solo trabaja una parte del pecho. Porque tiene un pañuelo Ursh en el cuello. También fueron a comer juntos. Dicen por ahí. Gurrino, ¿vas a hacer vídeos? Sí, esto se resube a YouTube, señores. Esto ahora mismo, saludad a YouTube. Porque esto lo voy a subir a YouTube seguramente ahora en un rato. Ursh dándolo todo. Míralo como lucha. Así es como hay que entrenar. Así es como hay que entrenar. Haciendo repeticiones así. Dice muy... Dice que ha sido muy ligero. Liviano. Que ha sido ligero, dice. En el posing que hacen luego hay gente que ha comentado que incluso debería meterse a competir a Classic Physique. Sam Sulek. Pero, no sé, no lo veo yo, ¿eh? Mira como lucha el loco. También creo que el hecho de no ser natural... Al final... Tienes más capacidad de luchar las repeticiones, ¿eh? Creo que se puede mejorar con el entrenamiento el hecho de luchar esas repeticiones de esa manera como lo hacen ellos. Se puede mejorar entrenando, siendo natural o no. Pero al no ser natural, como que yo creo que te da fuerza para luchar un poquito más. Sinceramente. Con casi toda la máquina. Sí, sí, mira las placas que hay ahí, nene. Pero bueno, es una máquina. Lo que me gustaría es verlos hacer un press con barra libre o con mancuernas. Con mancuernas a Urs le mola. Lo que pasa es que esto será o antes de la competición o después. Yo creo que será después de la competición, quizá. Tiene la pinta, ¿no? De que es después de competir. Dropset. Le mete una dropset. Creo que Sam Sulek no hace esas cosas, ¿eh? Sam Sulek mete dropsets. Porque creo que Sam Sulek se exprime una repetición a morir y no hace ni dropset, ni respause, ni mierda, ¿sabes? Sí, se ve... Es que no sé si es el tono de su piel o el tinte. Pero sí, se ve como con tinte un poquito, ¿verdad? No ser natural te hace más propenso a lesiones. Muy buena pregunta. Pues realmente sí. Pero te pasa sobre todo si intentas tirar más pesado en los ejercicios. Porque tus tendones, por ejemplo, no se desarrollan al mismo tiempo que tus músculos. Entonces lo que pasa es que si te coges un peso exagerado, tus músculos lo pueden levantar. Pero como haya un mal movimiento, tus tendones, articulaciones, se joden. Esto hablando de gente no natural. Porque al no ser natural, tus músculos se desarrollan muy rápido. Y tu cuerpo, el resto de tu cuerpo, no se acostumbra a mover cargas muy altas, ¿sabes? Entonces sí que es cierto que te puedes lesionar más fácil, al no ser natural. Pero bueno. Cuatro. Dice Urs, mantente arriba, mantente arriba. Uf, las va a sufrir, ¿eh? Lleva cinco, le quedan cinco más. Las va a sufrir, ¿eh? Sext. Siete. Bueno, solo no habría llegado ni de coña. Le está metiendo mano a Urs. Pero fíjate cómo se exprime, es brutal, tío. Drop set. Le va a hacer una cosa que a lo mejor él ni hace entrenando, ¿sabes? Pero bueno, está entrenando con Urs. Aquí lo que diga Urs va a misa. Entonces. Le ha bajado peso, pero ya no puede ni llegar al final. O le ha dicho a Urs que... No, creo que se le ha dicho a Urs que no haga recorrido completo. O no llega él, no sé. Dice Urs que a veces le da miedo preguntarle a alguien que le ayude, que en vez de preguntarle a alguien, prefiere quedarse solo y tirar el peso al suelo. Antes que preguntarle a alguien, ¿what? Gorrino, ¿cómo te cayó el retiro de Cebam? Triste. Estamos todos tristes, señores. Se nos retira Cebam. Ha hecho un seminario donde ha hablado de cosas interesantes. La verdad, le estaba echando un vistazo justo antes de este vídeo. Un seminario de la Olimpia que hicieron después de la competición. Y ahí comentó un poco que si se ha acabado o qué pasa. Y bueno, él ha dicho que él en verdad, en su interior siente que podría competir más, pero que decide no competir más, retirarse porque es lo correcto. Ojo, porque esto daría para un vídeo, para un short, que a lo mejor lo hago, un short o un vídeo largo. Que dice que en su interior en verdad podría haber seguido, pero decide retirarse porque es lo correcto. Entonces esto abre una puerta y es... Cebam es joven. Tiene 29 años, es muy joven. ¿Volverá a competir a lo mejor dentro de dos años o una cosa así? ¿Lo volverá a hacer? Porque dicen que es muy competitivo Cebam. O sea, Cebam en su interior es muy competitivo. Le gusta competir. Es muy competitivo. Entonces hay gente diciendo que quizás pueda volver dentro de dos años porque es joven. Pero claro, se acaba de retirar. Lo ha hecho tan a lo grande. Cuesta creer que vaya a volver, ¿no? Digamos que ha salido invicto, ¿no? Ha ganado seis Olimpias. No le ha ganado nadie. O sea, le ha dejado todo perfecto, limpio. Y es como va a volver dentro de unos años. Se va a arriesgar a perder o algo así. No sé. Yo lo veo difícil, ¿eh? Yo lo veo difícil. Gorrino. Gorrino el sucesor de Cebam. A ver, aperturas. Oye, gimnasio. Se me hace un poco feo, ¿eh? Con las máquinas así blancas. No sé vosotros cómo lo veréis. De hecho, es que parece un instituto. Con las vallas estas aquí, tío. Que se nota que es una segunda planta esto. ¡Ojo! Físico pos Olimpia. Con rebote incluido. Con la escena del Olimpia. Lleva entre pecho y espalda ahí la escena del Olimpia, ¿eh? Y Samsung LED se quita la camiseta también. ¡Ojito! Señores. Pero. Escúchame. Samsung LED se pone el tinte aquí. Y hay guerra de tetas, ¿eh? Pero mira el pecho. Lo tienen súper parecido, ¿eh? Tienen el pecho súper parecido. Quizá el de EURS más bombeado. Más lleno. Un pelín más lleno que el de Samsung LED. Le está diciendo que se bajen los pantalones. En la única ocasión que un hombre te va a decir que te bajen los pantalones y lo vas a hacer. Es el único. La única ocasión. La única posibilidad. Hostia, pero que no tiene malas patas tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que igual... No sé si tiene una cintura demasiado ancha, ¿eh? Samsung LED, a ver. A ver, obviamente no está en punto de competición, ¿sabes? ¿Veis? Tiene un buen porcentaje graso. De estar entrenando, de comer limpio. Comer limpio porque comerá limpio, ¿no? Porque la dieta que vimos esa de los cereales y los donuts, ¿eso qué fue? Mira la cara del niño. La cara del niño este, tío. Yo creo que eso fue para llamar la atención. Que realmente él come sano dentro de lo que cabe diariamente, ¿no? Entonces se mantiene, como veis, con un buen porcentaje graso, ¿no? Obviamente no el de Urs, que es otro rollo. Pero, tío. El niño está flipando ahora mismo. O sea, este chaval puede ser cualquiera de los que estáis en el chat ahora mismo, ¿eh? Los glúteos, Sam Sulek, los glúteos. Ojo. Encima se sabe las poses, sabe posar. Pero, loco, es increíble como tampoco se ve mucho más diferente, ¿eh? Sam, o sea, le está... Está dando la talla dentro de lo que cabe. En verdad... En verdad flipas, ¿eh? Si se pusiera serio con tema culturismo. Las estrías que tiene en el pecho, tío. Y aquí arriba los hombros también. ¡JESUS! Dice que necesita un masaje. Dice que necesita un masaje en los hombros. Que lo tiene muy... Muy tensos. Dice que se verá mucho mejor porque podrá abrir mucho más el pecho. O algo así, ha dicho. Están hablando de Arnold ahora. De cómo posaba Arnold y demás. Que siempre tenía el pecho muy elevado cuando posaba. La verdad que la época de Arnold tuvo que ser una locura, tío. Y nada más que decir, señores. Muchas gracias a todos. Y nos vemos mañana o pasado aquí en Twitch, que estaréis reaccionando a más cositas. Ale, buenas noches. ¡Se me cuidan! ¡Suscríbete al canal!